Y ahora si reencuentro, listos pa'l vacilón, reencuentro nordeño Música Soy el pachuco del aguilón, traigo conmigo el saxofón y el acordeón Para tocarles de puro corazón a toda la gente que le gusta el vacilón Pongan las manos en alto, póngalas con mucho corazón Pongan las manos en alto, para que siga este reventón Música Soy el pachuco del aguilón, con mi traje y mis sacos de charol Con mi tapita y mi cadenón, para vestir al estilo pachuco Pongan las manos en alto, póngalas con mucho corazón Pongan las manos en alto, para que siga este reventón Música 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 Música